...esta semana tiene lugar la celebración... ...de uno de los principales eventos escénicos del año... ...que forma parte del programa especial... ...por el 150 aniversario del Gran Teatro... ...se trata de la ópera Aida de Verdi... ...que ya tiene las entradas agotadas... ...tanto para la representación del viernes 28 de abril... ...como la del domingo día 30... ...Aida es una de las más populares... ...del repertorio universal de óperas... ...y la más programada en muchos teatros del mundo. La triunfal esclava y sus desventuras en la corte del faraón... ...han creado afición desde su estreno absoluto... ...en 1871 en el Cairo, muy cerca del Nilo... ...que es un personaje más de esta obra maestra de la lírica. La ópera cuenta la historia de amor entre Aida y Raramés... ...Aida es una princesa etíope... ...que fue capturada y llevada a Egipto como esclava. Raramés es un comandante militar egipcio leal al faraón. A este amor se oponen a Mneris... ...la hija del faraón que también ama a Raramés... ...y también a Monasro, el padre de Aida... ...y rey del pueblo vencido, que exige venganza. Cuando son descubiertos, Raramés es sepultado vivo... ...y Aida se introduce en su tumba para morir juntos. La soprano cordobesa Lucía Távira encarna a Aida... ...mientras que el tenor aragonés Eduardo Aladren... ...interpreta a Raramés. También participa el coro ciriab y la orquesta de Córdoba... ...bajo la dirección de Carlos Domínguez Nieto. Entre medias de ambas representaciones operísticas... ...el sábado a partir de las nueve y media de la tarde... ...el Teatro de la Aserquía ofrecerá un concierto... ...del trío sevillano Fondo Flamenco... ...en la gira de presentación de su nuevo disco... ...Flamenquito Puro. El grupo supuestamente se disolvió en 2014... ...y cada uno de sus componentes siguió su carrera en solitario... ...sin embargo, de vez en cuando, seguían tocando juntos... ...y ahora regresan con un nuevo trabajo. Con más de 20 fechas y 50.000 entradas a la venta... ...el trío vuelve al escenario para dar todo de sí... ...acompañados de sus músicos habituales.